¿Qué es la reforma laboral? De que es muy difícil combatir lo que está ocurriendo desde un solo país. De ahí que hoy estemos hablando de una movilización de carácter sindical en el conjunto de Europa para reclamar lo que es una seña de identidad del continente. Es el estado del bienestar, los sistemas de protección social y los derechos de trabajo. No calen la ciudadanía esa idea que nos quieren transmitir de que la eficacia económica está en contradicción con la solidaridad. No es verdad. Es cierto que sin crecer no puede haber solidaridad, no puede haber justicia social, pero sin justicia social tampoco va a haber crecimiento económico. Gracias. 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 Gracias.